Si está tan perfecta, qué bien te ves, oh, ese vestido corto te queda bien, oh. Tú sabes que eres mi morena, de todas tú eres la primera, yo a ti te llevo a donde quieras, todos lo hacemos a tu manera, yeah. Así que date la vuelta, mami, suéltate el pelo, mami, date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mamita, date la vuelta, mami, suéltate el pelo, mami, date la vuelta, mamita. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo, como si congelaramos este momento, síguete moviendo. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo, yo sé que tú por dentro, siente lo que siento, síguete moviendo. Y ella no cambió mi nena, con ella todo fluye natural, como una pibia en criminal. Yo vine normal y ella me sacó el animal. Si me dejas, yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena, hey. De Punta Cana a Venezuela, hey. Baby, te llevo a donde quieras, hey. Todos lo hacemos a tu manera, yeah. De Puerto Rico a Cartagena, hey. De Punta Cana a Venezuela, hey. Baby, te llevo a donde quieras, hey. Todos lo hacemos a tu manera, yeah. Así que date la vuelta, mami, suéltate, pero pa' mi, date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mami, suéltate, pero pa' mi, date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mamita. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Yo sé que tú por dentro, siente lo que siento, síguete moviendo. Ya tra, ya tra, ya tra, cuando con ese cuerpo no se equivoca. Bailando me pegué y la ves en la boca. Tú sabes que es mi turno y ahora me toca. Tú sabes que este loco a ti te pone loca. Vacílalo, vacílalo. Vacílalo. Que llevo yo, que llevo yo. Sos una princesa bien mala y traviesa con esa hermosura de pies a cabeza. Si, síguete. Date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mi, date la vuelta, mamita. Hey, hey. Date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mi, date la vuelta, mamita. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Como si no quedara, por este momento, síguete moviendo. Síguete moviendo, síguete moviendo. Síguete moviendo, síguete moviendo. Síguete moviendo, síguete moviendo.